Música ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este domingo de 6 películas esperando por supuesto distraerlos más que hace unos minutos antes de que nuevamente empiece la rutina de todos y por supuesto en esta ocasión les traemos un video lleno de acordes, melodías y demás porque sé que todos amamos la música de diferentes géneros por eso hemos tratado de armar una lista lo más equilibrada posible para complacer a todos y además recomendarles estas excelentes películas que según Chromaplay son de las mejores que hay en su tipo prepárense para deliter sus oídos porque estas son 6 películas sobre música que tienes que ver y empezamos con... na mentira, jaja, aún no me den dislike, ahora sí, empezamos aquí se muestra el camino crudo y la realidad de las estrellas de rock la historia se situa en 1980 en donde Mark Wahlberg interpretaba a Chris Cole un metalero aficionado en busca de fama y gran fan de una banda llamada Steel Dragon la verdad no puede ser mucho porque no quiero espulear la historia pero les puedo asegurar que la música es de admirar solos de guitarra, melenas frondosas y demás pero el centro es la voz característica de las bandas de esta época con notas extremadamente altas que parecen haber sido enseñadas por el mismísimo Rob Halford es una película que te envolverá completamente incluso si no eres fan del heavy metal o del rock Rockstar no es una gran producción cinematográfica que digamos pero gustó mucho a los nostálgicos de esa época y bueno ahora pasamos a la música electrónica que nos trae Zac Efron interpretando a Cole el cual sueña con convertirse en un importante productor de música electrónica pero para esto tiene que pasar por muchos acontecimientos para entender realmente qué es la música es una película moderna que enfoca muy bien el sueño que tienen muchos de los jóvenes que actualmente se dedican a la producción musical tiene un toque muy alegre pero con tragedias y algo de drama a lo largo de la historia creo que después de ver esta película entenderán qué es ser un verdadero productor algunos de nosotros a pesar de ser algo jóvenes tenemos un gusto por la salsa y esta película está llena de esta porque trata sobre el fallecido cantante Héctor Lavoe es un drama musical que cuenta la historia de este músico interpretado por otro gran de este género como es Mark Anthony la cinta también cuenta con la participación de Jennifer Lopez aquí podemos ver un camino bastante difícil que recorre el protagonista con un final que diría yo que ya todos conocemos Mark interpreta muy bien su papel a pesar de que no es actor así que no se le puede exigir más es un gran tributo a un personaje tan importante en la historia de la salsa así que si te gusta este género musical esta película está más que recomendada para verla esta vez suena el blues de la mano de Ralph Macchio que en esta ocasión no demuestra su habilidad con las artes marciales sino que nos deleita con su guitarra en esta película inspirada en Robert Johnson conocido como el rey del blues la historia es muy divertida con altos y bajos en donde habrán momentos en los que te sentirás conmovido pero también te sacarás muchas sonrisas sin contar que la música es un blues que ambienta perfectamente los escenarios de la película te sumerge completamente en las aventuras que llevan a Eugene el personaje interpretado por Macchio y a su coprotagonista Yosenaka que interpreta a Willy Dog a un desenlace muy al estilo Guitar Hero 3 si lo has jugado entenderás muy bien a lo que me refiero la película es sencilla pero entretiene más de la cuenta y deleita con sus acordes B-Rabbit interpretado por Eminem trata de imponerse ante el estereotipo de que el rap es solo para negros esa es la primicia de esta cinta que ganó un Oscar a Mejor Música con Lost Yourself es otro drama musical pero más urbano aquí no hay grandes escenarios, ni fama, ni dinero esto se trata de respeto con batallas de improvisación y escribir buena música hay otras películas con esta temática sin embargo la historia esta no es tan trillada ni se torna repetitiva y lo mejor es el final épico dejando bien en claro quien manda si te gusta el hip hop de seguro ya lo has visto y si no, pues en cuanto termine este video abre tu navegador y va a buscarla esta es una cinta muy galardonada y como no, si es de las mejores que hay en su tipo es un drama muy rico en historia y con un guion muy bien adaptado la película hace que los acordes te enchinen la piel mientras ves la historia de un pianista que lucha por sobrevivir junto con su familia a la segunda guerra mundial el cual posteriormente es ayudado por un soldado alemán que comparte el amor por la música el papel de Wadislaw Spelman es interpretado por Adrian Brody quien hace un gran trabajo actuando como este personaje esta cinta ganó diversos premios entre ellos el de mejor música otorgado por la academia de cine polaca la música es muy importante a la hora de transmitir las emociones y esta película sin duda supo hacerlo de manera perfecta y bueno con esto me despido del video del día de hoy esperando que les haya gustado mucho y si es que es así me regalen un gran like no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto que su opinión es importante así que pueden dejar en los comentarios los que deseen si tienen alguna recomendación si quieren algún video de algún tema específico todo déjenlo en los comentarios no olviden también suscribirse porque tenemos estrenos todos los jueves con los random y los domingos con esta serie mi nombre es Darío Franco creo que no se me olvida nada más conmigo hasta una próxima ocasión chao